La campaña de siembra de frío avanza en el municipio de Niquero desde su inicio el 1 de septiembre, periodo que se extenderá hasta el 28 de febrero del próximo año. Esta campaña tenemos que sembrar alrededor de 3.000 hectáreas en el territorio y realmente ya lo que va de mes estamos al 101%, o sea que se va cumpliendo en casi todos los parámetros, o sea fundamentalmente en las viandas, en los granos, en las hortalizas. Todavía tenemos que hacer un hincapié en algunos cultivos exóticos que se incorporan, como la piña, algunos frutales, que es donde tenemos que la malanga, que tenemos que diversificarla con el ñame y en ese camino andamos. El sistema de la agricultura en esta etapa trabaja en la reorganización de los sistemas de riego para suplir la falta de precipitaciones en esta época del año que afecta el rendimiento de los cultivos. Estamos trabajando con cultivos de ciclo corto también fundamentalmente para solucionar los baches futuros que venían dándose en el municipio y bueno tenemos una línea clara de la calabaza, del boñato y algunos cultivos así que se van a incorporar como el plátano que se va a incorporar en los meses con una diversidad y cantidad suficiente, o sea bastante suficiente para darle respuesta a lo que necesitamos en el municipio. Los agricultores nequereños se enfrentan día a día a la falta de insumos y piezas de repuesto para obtener mejores rendimientos en las cosechas de los diferentes cultivos, pero superan las dificultades combinando ciencia y técnica. Nosotros actualmente no contamos con ningún paquete tecnológico, hemos tenido problemas con los combustibles, o sea, pero con todas estas adversidades lo que hemos hecho es ingeniar con los ingenieros, los técnicos buscando alternativas, alternativas ecológicas, materias orgánicas, o sea, que nos hemos ido a esa variante, buscando medios biológicos que sustituyan los medios químicos porque tampoco tenemos, haciendo funcionar el CRE que tenía sus problemas y ya está a plena capacidad, o sea, que hemos ido buscando esas variantes, ¿para qué? Para darle solución a la producción que necesitamos, como te decía, es verdad que son más bajos los rendimientos, lo que hemos estado es incrementando áreas para suplir esos rendimientos que no van a ser posibles porque no contamos con todos los insumos necesarios y los fertilizantes para darle respuesta a esa demanda. Ante las adversidades, los más de 2.000 usufructuarios nequereños que intervienen en esta campaña de frío se proponen consolidar un polo productivo entre todas las bases campesinas del municipio para incrementar y diversificar las producciones con el propósito y encargo de satisfacer la demanda de viandas, hortalizas y granos que necesita la población. Madeleine Toledo, en directo.